Jesús se aficionó al culturismo cuando solo tenía 17 años. Quiso dar un paso más allá y saltar a la competición. Un nivel mucho más exigente e intensivo, donde el sacrificio y la dedicación a este deporte es día y noche. Cuando estamos en periodo de volumen, pues entrenamos hora, hora y media como mucho, y ahora, antes de las competiciones, durante dos o tres meses antes, pues siempre estamos, bueno, casi siempre, pues tres horas, tres horas al día, recién levantado hacemos un poco de cardio, abdominales, y luego al mediodía también entrenamos un músculo y por la noche otro músculo, así durante tres meses, antes de la competición. El pasado mes de mayo, Jesús se proclamaba subcampeón de España en su categoría, un campeonato para el que este joven de la Puebla de Almoradiel ha estado preparándose año y medio. Entrenamientos, dieta, constancia y esfuerzo han dado sus frutos, pero no ha estado solo, su entrenador ha sido un gran aliado en este duro camino en el que se necesita mucha motivación. Es una persona que lo tiene las ideas muy claras, él acepta lo que le dices, y entonces con personas así, pues es fácil trabajar, ¿no? Porque todo lo que le dices a la hora de esfuerzos, de entrenamiento, de dieta, nunca pone pegas para nada. Y luego a la hora de la dieta, que son tres meses muy malos, porque de estar comiendo 7, 8 mil calorías al día, pues bajamos a comer unas 700, 800 calorías al día, eso es muy duro y hay que entrenar tres veces al día. Pero bueno, con poco ánimo porque no hay mucha energía, pero él no ponía pegas, había que hacerlo y se hace, y así es la única manera de conseguir los logros que está consiguiendo. El culturismo es una disciplina en la que hay que estar entrenando muchos años para preparar un campeonato en concreto. Por eso, para dedicarse al mundo de la competición, hay que estar psicológicamente preparado. Nadie sabe lo que es el esfuerzo y el sacrificio. Todo el mundo se cree que comamos un poco de pollo y arroz y nos tomamos cuatro batidos, te vas a poner fuerte. Y en realidad no es así. Tienes que sacrificarte mucho. Ambos ya tienen puesta la mirada en su próximo objetivo, dentro de dos años conseguir ganar el campeonato de España y saltar a la competición internacional.